¡Albertario! ¡Albertario! Leo tiene un database que conecta madre con hijo impresionante. Yo le voy a competir al Window PG. ¡Es Claudia! El mío se llama Monter GG. Muy bien, ahí está. Atención, Albertario no solo salió con Simona, sino con su propia mamá a comprar. Muy bien, es salida de mujeres. Le dijo a Simona, ¿sabes qué? Nos vamos con la abuela. Muy bien, por supuesto. Acá probamos siempre... Ahí está, mirá. ¡Qué lindo! ¿Y la madre cuál es? Ahí está. Es la que le robó el vestido a una hippie de los 70. ¿Qué copa de una mamá hippie? Le dijo a Stevie Nicks de Free Good Mac. Nena, traeme el vestido que lo uso yo. Mirá. Mirá cómo está Claudia explotada salió a Palermo. ¡Hermosa, hermosa! ¡Hermosa, hermosa! La chalilita verde hermosa, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Electric Light Orquestra! ¡Me encanta! Aquasta. Nunca queda vuestra. Me encanta la vida. CC por Antarctica Films Argentina